Para quienes se sienten orgullosos de lo que son y además no aguantan las ganas de bailar y de gritárselo a todo el mundo, para ellos es la Fundación del Lirio, que visitamos en la ciudad de Cali, en el Valle del Cauca, y dialogamos con su directora, Andrea Buenaventura. Inicialmente Andrea nos contará por qué la Fundación del Lirio es un ícono de la Vallecaucanidad. Bueno, en la Fundación del Lirio, desde que existe, 13 años ya, nos hemos dedicado fundamentalmente a inspirarnos en esa gran riqueza cultural y en esa diversidad que tiene el Valle del Cauca. Eso, digamos, hace que los vallecaucanos tengamos, digamos, una diferencia muy importante con algunas otras regiones porque nos hace pluriétnicos, multiculturales y en esa base, pues, nace indiscutiblemente y florece la creatividad. Allí está inspirada fundamentalmente, digamos, como la razón de ser de delirio. Andrea, me parece que es importante que contemos qué pasa en cada una de esas presentaciones que es tan espectacular que muchos lo llaman el circo del sol colombiano. Como está construido sobre la base de una identidad y de alguna manera de una pluralidad de una región como el Valle del Cauca y especialmente como Cali, tiene esa gran valía, digamos, es un espectáculo que se hace desde las entrañas de la base de nuestra sociedad, es un espectáculo que se construye con los sentires del pueblo, con los sentires de esos muchachos y muchachas que están, digamos, en los barrios que son, que otrora fueron marginados y hoy están saliendo adelante. Entonces, pues, delirio tiene como esa pasión, como esa conexión. Además, está, digamos, realizado y albergado por una carpa de 3.600 metros y es una ecuación, una ecuación que tiene la magia del circo, la universalidad de la música y la particularidad de la salsa caleña. Por supuesto, conmociona los sentidos y establece, pues, obviamente, el público paralelo con espectáculos de talla internacional. Hablemos, Andrea, sobre ese alto impacto social, porque usted me lo decía, que un bailarín de estos es un atleta de alto rendimiento que jamás, al estar conectado con su pasión, jamás va a empuñar un arma o va a estar buscando drogas psicoactivas. Sí, digamos, en términos generales, la cultura, pues, es una pista tapizada de oportunidades para los jóvenes. Es ese camino que de alguna manera encuentran o que a veces se les aparece y les permite escapar de otros caminos que pueden llegar a ser escabrosos y que no les ofrecen un futuro seguro. Los bailarines, especialmente los bailarines de salsa, son atletas de alto rendimiento. El movimiento frenético que conlleva ese estilo de baile caleño y, obviamente, la gran cantidad de ensayos y la gran dedicación que deben tener, pero también, entre otras, su corta permanencia en las tablas. Digamos, un artista de salsa empieza muy joven, a los cinco años, un bailarín, y puede terminar, digamos, su carrera en escena cerca de los 30, 35 años. Entonces, se esfuerzan demasiado, emplean, yo diría que el 80% de su tiempo entrenando y bailando. Eso, entonces, luce que no les queda tiempo sino para disfrutar lo que hacen y, por fortuna, hoy en día, para vivir de lo que hacen. Finalmente, Andrea, vamos a hacer la invitación con todas las características de dónde se consiguen las boletas, cuándo son las funciones, porque es un programa que se ve en muchos ciudades y países y para que, bueno, cuando estén en Cali, pues aprovechen y vengan a este maravilloso espectáculo. Delirio es para quienes se dejan sorprender, para quienes adquieren una boleta y, más que adquirir la boleta y tener la posibilidad de asistir a un espectáculo, desean que se les conmocionen los sentidos. Se hace abierto al público el último viernes de cada mes y los cinco días de nuestra feria en Cali. Y las boletas están en nuestra boletera, www.delirio.com. Las localidades son numeradas y, por fortuna, las boletas se agotan con bastante tiempo. Andrea, de verdad que muchísimas gracias por recibirnos acá en Fundación Delirio y contarnos esa historia que tiene un trasfondo social tan interesante. A ustedes muchas gracias. De hecho, Delirio, digamos que traspasa las fronteras de un espectáculo y es fundamentalmente una oportunidad para que los artistas crezcan, para que los caleños y vallecaucanos nos sintamos orgullosos de lo que somos y para que los colombianos nos sintamos identificados y orgullosos ante el mundo. Muy bien, este es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción.